Nos confirman que el día martes 10 de enero va a estar visitando la localidad de Belville el presidente del directorio de PEC. Recordemos que PEC, si bien es una empresa del Estado, lo conforma un directorio del cual el cargo máximo es el presidente. Así que va a ser a las 10.30 horas de la mañana en el salón del Consejo Profesional de Ciencia Económica, ahí cito en Calles General Paz y Piongulo. Así que bueno, desde acá nosotros de la Cámara Industrial y el CERVEL estamos convocando al sector empresario. Pero bueno, entendemos que también es una reunión que pueden participar vecinos, por lo cual estos son los momentos que por ahí la queja, digamos, y el reclamo se tiene que escuchar o mejor dicho acercarse y estar presentes porque necesitamos que más voces se escuchen y no solamente el sector empresario sino también el sector domiciliario, el sector de vivienda. De todos modos, el sector empresario, ya creo que varios ya han confirmado la presencia. Sí, sí, sí. Yo estoy en este momento en pleno proceso de convocatoria, al igual que la gente de protocolo de PEC y de relaciones públicas que nos han solicitado la base de los asociados y al igual de ellos también con las instituciones que tienen relación. Así que bueno, aprovechar el medio y la televisión que mucha gente lo puede ver. Que bueno, que mañana aquel que pueda y se acerque, trate de estar para escuchar lo que la empresa provincial tiene para decirnos en cuanto a inversiones en el sector y para la localidad y también para que también escuchen nuestros reclamos y nuestras necesidades y llegar a buen puerto en esto de que se hagan las inversiones que hagan falta y de que podamos tener una continuidad en la prestación del servicio. Consultado sobre esta visita, el Intendente Carlos Briner confirmó su presencia pese a que la reunión no tendrá como sede el Palacio Municipal. Conozco todo, ningún problema. Como primera autoridad de la ciudad de Belville voy a estar presente, voy a escuchar y eventualmente les trasladaré algún planteo que la gente en multitud me lo ha hecho a mí todos estos días en la calle bueno, para que nos den la explicación a todos los belvillenses, sin ánimo de dividir ni de discrepar sino de solucionar para los tiempos, pero no soluciones de boca, sino soluciones reales. Este gobierno de Belville, más allá de que no tenga el mismo signo político del provincial va a insistir hasta el último día para que a Belville se le dé lo que merece por los impuestos que tributa y colabora. Vamos a poner la mejor buena voluntad, más allá de, como digo siempre, los tiros y aflojes políticos que son normales en todas partes del mundo, pero debe primar la cordura al final para los emprendimientos como ya lo hemos demostrado, con gente incluso que me ha tocado competir, entregando premios juntos y participando de eventos sociales, mostrándole a la gente que uno no está solamente en lo declamativo, sino en lo real.